Ahora con lo anunciado, porque la policía le pisa los talones a Wanda del Valle, quien, se ha sabido, estuvo escondida, nada menos que en la casa de la madre del maldito Cristo. Todo esto en San Martín de Puebla. El cerco se le va cerrando cada vez más a la escurridiza Wanda del Valle. La policía le respira en la nuca la bebecita del puto, quien en una jugada maestra logró liberarse de una inminente captura el último fin de semana. En pleno estado de emergencia, agentes habían llegado hasta el quinto piso de esta vivienda en San Martín de Puebla, para atrapar a la madre del maldito Cris. Pero grande fue la sorpresa de los efectivos al descubrir que hace solo instantes, su peligrosa nuera estaba oculta en ese lugar. En el interior, en el registro domiciliario, se encuentra documentación reciente. Hace corroborar que Wanda del Valle de Bermúdez, hasta cinco días antes, ha llegado al lugar con la finalidad de intercambiar estos aparatos tecnológicos. Al parecer, la viuda del maldito se había refugiado en esta guarida criminal junto a su menor hijo de 10 años, quien ya venía siendo adoctrinado a su corta edad. Si no observe los violentos dibujos que este pequeño realizaba en sus cuadernos. Una inocencia corrompida por el AMPA. En este otro dibujo, el niño escribió el nombre de su madre. Y definitivamente, nada más y nada menos que en su cuaderno, en su cuaderno de inglés, tienen pues como tarea que le da la madre, ¿no? Definitivamente una pistola, una pistola con la caserina cel con los proyectiles, ¿no? Definitivamente son personas que corroboran su perfil. Cactan personas con la finalidad de adoctrinarlos criminalmente. En este otro dibujo, el niño escribió el nombre de su madre, al igual que en su cuaderno de control. Un ambiente tóxico que viene dañando la mente de este pequeño. Pero hay que sacarlo, pues hay que sacarlo de ese entorno nocivo, lesivo para él. Un niño de 10 años que tendría que estar pensando de repente en jugar al fútbol, en estar pensando en sus estudios. Es algo que él vive, que él está normalizando, ¿no? Lo ve como algo normal y es más, podría eventualmente un niño viviendo en un entorno así, identificarse, ¿no? O sea, ver como un modelo a seguir. Según la policía, el búnker de Wanda estaba lleno de cámaras de seguridad para estar siempre un paso delante de la ley. Es por ello que la policía le envía un contundente mensaje. Y ya sabe, es mejor, es mejor Wanda del Valle de Bermúdez, Leo Dakota, el toro, el chivo, que en este momento te están protegiendo. Es mejor, es mejor que concurras, que concurras el día de hoy acá a la Brigada Especial contra la Comunicidad de Homicidios, porque te vamos a capturar. En un inicio se creía que esta prófuga de la justicia había huido a Colombia con ayuda del tren de Aragua. Sin embargo, con estas nuevas pruebas, se concluye que la bebecita del crimen nunca salió del país. Además, sigue en pie los 150 mil soles de recompensa que ofrece el Ministerio Público para por fin atrapar a esta peligrosa venezolana. Bueno, todavía no la han capturado a ella, pero este fin de semana sí lograron capturar a la madre del maldito Cris. ¿Y qué encontraron en su vivienda? Nada menos que un altar que había puesto en homenaje a su hijo abatido. Un legado criminal tan peligroso como el de su difunto hijo. Con una sonrisa de oreja a oreja, pese a que su suerte estaba echada. Así posaba la madre del maldito Cris tras ser capturada en una vivienda de San Martín de Porres. Belén González Azudillo le guardaba el luto a su engreído siguiendo todas sus artimañas. Ella fue atrapada con varios celulares robados. Y es que el delito parece ser el estilo de vida de esta familia. ¿Cuál es el motivo de tu detención? En la vivienda donde estaba encontraron dos celulares reportados. ¿Reportados qué? ¿Como robados? Como robados. Pero lo que más sorprendió a la policía es el homenaje que realizaba la madre del maldito a su hijo caído. Una especie de altar con los restos de Christopher Fuentes González al interior de una urna de mármol. Alrededor velas para honrar su memoria. Y lo que más llama la atención son estas fotografías con las personas que Christopher más quería. En una con su amada Wanda, en otra con algunos menores y en esta dándole un beso a su madre. Además guardaba celosamente fotos y videos del maldito Chris. Acá posando con sus armas diciéndole, fuiste y serás el mejor hijo del mundo. Y en este video las imágenes más temerarias del criminal abatido. La captura de este siniestro personaje, la madre de Marito Chris, evidencia, evidencia. El liderazgo que pretendía tener esta señora dentro de Venezuela, totalmente equivocada. El Perú no es una zona liberada. Junto a Belén González fueron atrapados otros dos venezolanos. Todos serían deportados a su país en las próximas horas. Esto lo leo de acá.